¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a resolver otro ejercicio de integración utilizando el método de sustitución o cambio de variable. Es lo mismo, ¿no? Sustitución o cambio de variable. En este caso, un ejercicio que, la verdad, ya te estoy diciendo, es por sustitución. Y si ya has visto los videos anteriores del curso, tú ya puedes resolver este ejercicio como una práctica. Te pongo ese reto. Resuelve este ejercicio como una práctica si ya viste los videos anteriores. Si no los has visto, la verdad, te invito a que, si quieres que te parezcan fácil las fáciles, las integrales, veas el curso completo y verás que te va a parecer más sencillo. Tanto que vas a poder hacer este ejercicio tú, solo o sola. ¿Listos? En estos casos, cuando hay una raíz, casi siempre cuando hay raíz, lo primero que miramos es si se puede sustituir, ¿sí? La variable. ¿Por qué? Pues porque dentro de la raíz hay varios términos y cuando hay varios términos, pues eso nos hace difícil el ejercicio. Entonces, lo que miramos es la derivada de lo que está dentro de la raíz. En este caso, la derivada de x al cuadrado es 2x, que es exactamente lo que está por fuera de la raíz. Mira que por fuera de la raíz, no importa que esté arriba o a un lado, está ahí. ¿Listos? Entonces, mira que aquí ya sabemos con esto que sí se puede hacer sustitución. Entonces, la hacemos inmediatamente. Entonces, ¿cómo sustituimos? Pues lo mismo de siempre, ¿no? La u la sustituimos por lo que está dentro de la raíz. Para buscar el diferencial, pues derivamos, derivada de u, diferencial de u, igual a x al cuadrado, la derivada, bajamos el exponente, restamos 1, la derivada de 3, que es 0, y ponemos el diferencial de x. Y ya, ya está todo para sustituir. Entonces, esto lo sustituimos por u y 2x con el diferencial lo sustituimos por de u, o el diferencial de u. Entonces, hacemos eso. Con lo que debemos tener cuidado es con copiar cómo está acá, ¿no? Entonces, igual a la integral de. Aquí hay una división. Entonces, seguimos escribiendo la división. ¿Qué dice arriba? Arriba dice 2x de x. 2x de x es de u. Entonces, escribimos diferencial de u. Y abajo hay una raíz. Entonces, escribimos la raíz. Y dentro de la raíz dice x al cuadrado más 3, que eso es u. Y ya, yo creo que tú ya puedes resolver esta integral, ¿no? Recuerda que cuando tenemos una raíz, lo primero que hacemos es escribir como potencia. Entonces, si no habías practicado, te invito a que pauses el video y practiques, ¿no? Entonces, aquí el índice de la raíz es el 2, el exponente del radical es el 1. Entonces, arriba dice diferencial de u sobre... Abajo dice u a la 1 sobre 2, ¿sí? Esto no lo podemos integrar. Tenemos que escribirlo en el numerador, el u a la 1 medio. ¿Cómo se hace? Cambiando el signo del exponente. Entonces, nos queda igual. Ya no va a haber una fracción. ¿Por qué? Porque lo que está abajo lo vamos a subir. Entonces, ya no va a decir u a la 1 medio, sino u a la menos 1 medio con el diferencial de u. Ahora sí lo podemos integrar. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos queda u... El exponente, menos 1 medio. Mucho cuidado que es menos 1 medio. Le sumamos 1. Menos 1 medio más 1. O sea, menos 1 medio más 2 medios. Eso es 1 medio. O sea, queda u a la 1 medio sobre 1 medio, ¿sí? Mira que este 1, pues no hay necesidad de ponerlo porque el 1 en el denominador se puede quitar. Entonces, no hay necesidad de ya poner la fracción. Y no se nos olvide la constante de integración. Siempre al final, pues en este caso, mira que iniciamos con una raíz, casi siempre tenemos que volver a la raíz y tenemos que volver a la variable inicial. Entonces, este 2 lo volvemos a escribir como raíz y nos queda igual a 2 u a la 1, pero esa u a la 1 va dentro de raíz cuadrada más c y por último la u la volvemos a escribir como x al cuadrado más 3. Entonces, aquí nos queda 2 x al cuadrado más 3 dentro de la raíz y todo sumándole la constante de integración. ¡Y listos! Ya con esto termino mi explicación. ¿Por qué terminamos? Porque ya hay raíz, porque ya integramos y porque ya está la variable x. Como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que ahora tú practiques, que es este en el que te invito a que analices, a que pienses. Y bueno, ya te debe parecer fácil si estás viendo el curso completo. ¿Listos? Entonces, te invito a que pauses el video, con paciencia lo resolvas y comparas con la respuesta que te voy a mostrar en 3, 2, 1. Siempre te digo lo mismo, pero es que lo mejor es que siempre al comienzo revisemos si sí es bueno hacer la sustitución. Derivamos lo que está dentro de la raíz. Aquí sería 6x más 5, que es exactamente lo que está arriba. Entonces, de una vez podemos sustituir lo que está dentro de la raíz. 3x al cuadrado más 5, la derivada ya la sacamos, acuérdate que tenemos que poner el diferencial. Entonces, reemplazamos. 6x más 5 con el diferencial, eso lo reemplazamos por el diferencial de u, que está arriba. Abajo hay una raíz cúbica, seguimos poniendo raíz cúbica y dentro de la raíz dice 3x al cuadrado más 5, que lo reemplazamos por la variable u. Esto lo escribimos como una potencia para poder integrar. Entonces, dice u a la 1 sobre 3. Esto lo subimos para poder integrar. Entonces, cambiamos el signo del exponente, queda u a la menos 1 tercio. Y pues, para integrar, menos 1 tercio más 1, menos 1 tercio más 3 tercios es 2 tercios. Entonces, u a la 2 tercios sobre 2 tercios. Esto ya lo hemos hecho mucho en el curso, más la constante de integración. Aquí nos estamos exaltando un paso, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos queda? 3 medios. Y esto lo volvemos a escribir como raíz, lo mismo de siempre, ¿no? u a la 2. Aquí se me olvidó escribir el 2. Mucho cuidado con esas fallas, profesor. u al cuadrado, raíz cúbica. Y, por último, la u la cambiamos nuevamente por 3x al cuadrado más 5. Ah, bueno, aquí sí ya no sé qué pasó. Aquí, 3x al cuadrado más 5. Y como la u está al cuadrado, entonces seguimos escribiéndole al cuadrado, más la constante de integración que no se te puede olvidar. Y, bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar. Y si es así, te invito a que veas el curso completo para que profundices mucho más acerca de este tema. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees. Comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye, bye.